Bienvenido. Este video le enseñará cómo usar la herramienta Iconcur. Un equipo de investigación de UCSD en la División de Informática Biomédica creó la herramienta Iconcur porque el consentimiento informado es importante para proteger los derechos del paciente. Esta herramienta le ayudará a recibir la información necesaria para hacer decisiones sobre su cuidado de salud. La herramienta Iconcur fue diseñada para darle la oportunidad de controlar cómo se usan sus datos médicos en investigaciones. En la página principal de Iconcur, usted podrá iniciar su sesión o crear una cuenta nueva de usario. Es posible que usted ya tenga una cuenta de usario que fue creada durante el reclutamiento en la clínica. Si usted ya tiene una cuenta de usario, inicie su sesión. Por favor ingrese su correo electrónico y contraseña. Haga clic junto a la caja que dice Mantener mi sesión abierta si quiere regresar a esa página después sin meter su contraseña de nuevo. Si usted no tiene una cuenta de usuario, haga clic en la sección que dice Crear una cuenta nueva. Esta es la página que aparece después de que uno hace clic en la sección que dice Crear una nueva cuenta. Para crear una nueva cuenta de usuario, ingrese el número de su expediente médico, su correo electrónico y una contraseña de su elección. La contraseña debe de tener por lo menos 8 caracteres. Luego, haga clic en donde dice Crear una cuenta. Después de iniciar su sesión, esta es la página que usted verá. Este es el inicio. Para seleccionar qué datos médicos quiere compartir, haga clic en el botón que dice Mis datos compartidos. Luego, haga clic en el botón que dice Hacer una nueva selección. Una tabla aparecerá en donde usted podrá indicar qué datos médicos quiere compartir. Cada fila es una categoría que usted puede controlar. Hay varias categorías de datos. Si usted ve una categoría que no quiere compartir, puede desmarcar la caja. Hay tres columnas que le permiten elegir con quién quiere compartir su información médica. En la primera columna, puede seleccionar qué datos médicos quiere compartir con los investigadores de UCSD y el Hospital de Asuntos Veteranos de San Diego. En la segunda columna, puede seleccionar qué datos quiere compartir con organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, una organización sin fines de lucro puede ser una agencia de salud pública o una fundación de investigación. En la tercera columna, puede seleccionar qué datos quiere compartir con organizaciones con fines de lucro. Organizaciones con fines de lucro pueden incluir compañías farmacéuticas o compañías de dispositivos médicos. Cuando navegue por la página, por favor tome en cuenta que cada sección tiene una pequeña y azul I. Pase su ratón sobre la I para leer una descripción de los datos que contiene cada categoría. Ahora, le enseñaré un ejemplo de cómo seleccionar datos. Si no quiere compartir muestras de tejido o muestras de sangre con nadie, voy a desmarcar todas las cajas en las columnas. Al final de la página, usted también tendrá la opción de seleccionar si usted quiere compartir sus datos con investigadores de células madres. Al final de la página, hay una caja para guardar notas, por si en caso de que usted quiera crear notas sobre los datos que compartió. Esas notas nomás son para usted y nadie más las podrá ver. Después de que usted termine de seleccionar sus datos, haga clic en el botón que dice Guardar Nueva Selección. Después de guardar sus selecciones, sus datos compartidos serán guardados en nuestra base de datos y aparecerán en la sección llamada Historia de Datos Compartidos. Si quiere ver sus selecciones o editarlas después, inicie su sesión de nuevo y haga clic en el botón que dice Editar junto a la selección que quiere cambiar. Si usted seleccionó compartir ciertos datos en el pasado, pero ahora se arrepiente, por favor tome en cuenta que nosotros no podemos recuperar datos que han sido utilizados por investigadores. Ahora, le explicaré el resto de los botones en el lado izquierdo. Haga clic en el botón llamado Mi uso de datos para ver si alguien está usando sus datos para alguna investigación. Si nada aparece en esa sección, quiere decir que sus datos no han sido utilizados por un investigador de UCSD. En la parte superior de la página, hacia la derecha, hay un enlace que dice Mi hoja médica de UCSD. Haga clic en el enlace que dice Mi hoja médica de UCSD para ir a la página y iniciar su sesión. Hay enlaces adicionales que están localizados hacia abajo en la derecha de cada página. Haga clic en el enlace Preguntas Frecuentes para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes, como por ejemplo, de qué se trata la investigación, qué datos puedo compartir, a quién puedo contactar si tengo más preguntas. Haga clic en el enlace llamado sobre nosotros para leer información sobre la subvención que está financiando la herramienta Iconcur y el equipo de investigación. Haga clic en el enlace llamado legal para leer el descargo de responsabilidad y la política de privacidad de Iconcur. Cuando usted termine de usar la herramienta Iconcur, haga clic en el botón que dice salir que se encuentra en la esquina hacia su derecha. Si no cierra su sesión con Iconcur, alguien puede acceder su cuenta si ellos también usan la misma computadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!